Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacuden sus huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacuden sus huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacuden sus huesos Los huesos, huesos secos, los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos, sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda, el hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza, sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano, el hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro, sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar, los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar, sacude esos huesos Yankee Dudul Yankee Dudul fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudin Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos Entonces no comerán pie Miau, 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 miau Entonces no comerán pie Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos Entonces no comerán pie Miau, 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 miau Entonces no comerán pie Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes Que encontraron sus guantes, queridos gatitos Entonces comeremos pie Miau, 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 miau Entonces comeremos pie Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Y picó su nariz Una papa, dos papas Tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas Siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Papas, siete papas Una papa, dos papas Tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas Siete papas más Poli, una muñeca enferma Tenía y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa Y su sombrero Llamando a la puerta Con un rara tatat Miró a la muñeca Y dijo no, no, no Poli mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una píldora Volveré en la mañana Si lo haré Lo haré Poli, una muñeca enferma Tenía y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa Y su sombrero Llamando a la puerta Con un rara tatat Miró a la muñeca Y dijo no, no, no Poli mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una píldora Volveré en la mañana Si lo haré Lo haré La píldora ¡Es verdad que no to none, no! SON